Hola, hola, ¿qué tal amigos? Desde ya comenzamos nuestro recorrido por las noticias más relevantes del espectáculo aquí en Estrenos y Estrellas. A propósito de los kilitos que nos dejó el fin de año, les revelamos algunos secretos de las estrellas para estar en perfecta forma física. Veamos. Cada enero los stands de las tiendas están repletos con revistas con secretos, rutinas de ejercicios y dietas de las estrellas. Mientras algunos consejos parecen inalcanzables, el famoso entrenador Gunnar Peterson, quien ejercita celebridades como Kim Kardashian, Sofía Vergara, Sylvester Stallone y Jennifer López, afirma que para alcanzar un cuerpo perfecto, el reto comienza por la determinación que tengamos nosotros mismos. La prensa ha acusado, por ejemplo, a Kim Kardashian de tener un trasero falso, sin embargo, Peterson asegura que la futura madre entrena muy duro. Kim no es una extraña a la hora de entrenar y hace todo lo que tenga que hacer para finalizar toda su exigente rutina física y como ha podido ver, ha funcionado. Al mismo tiempo confirmó que la estrella colombiana Sofía Vergara siempre saca tiempo para cumplir con sus ejercicios dentro de una agenda muy apretada. Por su parte, la top model Miranda Kerr combina los pilates y otros ejercicios para poder estar en excelente forma. Soy muy constante con mi yoga, pilates y entrenamiento de resistencia. Hago todo eso al menos unas tres o cuatro veces a la semana. Mientras que Brooklyn Decker, la protagonista de Battleship, opta por una rutina más rigurosa. Hago de todo y además escalo. A tomar entonces notas de todos esos tips que nos dan las estrellas. Pasamos a otras noticias. Justin Bieber sacó un comunicado en relación a la muerte del paparazzi, quien falleció tras ser atropellado, cuando trataba de tomarle una foto a su auto. El cantante escribió que espera que esta tragedia inspira a los legisladores estadounidenses a crear una ley que proteja las vidas y la seguridad de las celebridades, de las policías, del público inocente y de los propios paparazzis. Chris Guerra era el nombre del fotógrafo que fue atropellado y recordemos que Bieber no iba a bordo de su Ferrari en ese momento. Y atención porque una foto que le está dando la vuelta al mundo es la de Sofía Vergara en una discoteca con un pecho al descubierto. Esta foto es cortesía del portal TMC y muestra a Vergara en el piso de una famosa discoteca en Miami el 31 de diciembre, tras un supuesto altercado que tuvo su prometido Nick Loe con uno de los seguidores de la colombiana. Y por lo que tuvo que ser expulsado del local. Todavía hay muchos rumores y versiones al respecto, así que se sigue investigando la situación. Controversia. Los familiares del maquillador que murió junto a la cantante mexicana Jenny Rivera presentaron una demanda en Chicago contra los fabricantes del avión que se estrelló. Los familiares de Jacob Jebel, un maquillador domiciliado en California que acompañaba a la cantante, presentaron un escrito para obligar a los fabricantes del avión a entregar toda la documentación existente sobre el aparato Learjet 25. Los demandantes quieren saber quién era el propietario, operador y encargado del mantenimiento de la aeronave que se estrelló el 9 de diciembre en las montañas cerca de Iturbide, México. En el accidente murieron la cantante Jenny Rivera, Jebel, otros tres pasajeros y los pilotos del avión. Los demandados son Learjet Corporation que diseñó y fabricó el avión en 1969 y Bombardier Aerospace Corporation que es la actual propietaria de la empresa fabricante. Y hablando de México, la cantante Alejandra Guzmán deberá ingresar de nuevo al quirófano. Según su papá, el legendario cantante Enrique Guzmán, Alejandra será operada otra vez, pues necesita un injerto de titanio en la cadera. Aún no se ha fijado la fecha para esta intervención y el padre de la cantante aseguró también que esta operación no tiene nada que ver con los problemas que el artista tuvo en sus glúteos a raíz de la fallida operación estética a la que fue sometida en el 2009. Y según la prensa estadounidense, Angelina Jolie teme que se filtre en internet un supuesto video erótico suyo. Es por eso que aparentemente su pareja Brad Pitt está dispuesto a pagar 10 millones de dólares para evitar que ello ocurra. De acuerdo al diario The National Enquirer, el material audiovisual sería de 1999, año en el que la actriz estaba sumergida en el mundo de las sustancias ilícitas. Una fuente cercana a la familia señaló que Brad tiene miedo de que sus hijos se enteren de todo esto. Por ahora, tanto Angelina como Brad se encuentran disfrutando de sus vacaciones por las Islas Turcas y Caicos junto a sus seis hijos. La veterana actriz Helen Mirren ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz británica, ganadora del Oscar en 2007 por su interpretación de Isabel II en La Reina, conquistó este jueves 3 de enero su estrella en el famosísimo Paseo. Mirren, de 67 años, recibió la estrella número 2488, acompañada además de su marido, el director Taylor Huckford. Y se afinan los detalles para los premios Globos de Oro 2013. El Beverly Hilton Hotel de la ciudad de Los Ángeles se prepara para recibir a las estrellas y a la prensa extranjera de Hollywood el próximo 13 de enero, para lo que será la entrega número 70 de los Globos de Oro. Los chefs del hotel ya tienen, por ejemplo, todo listo en el exquisito y elegante menú que le servirán a las estrellas. Este incluye diversas carnes, salmón, suculentas ensaladas, alcachofas, postres y champaña. Llegamos al final, los invito como siempre a la emisión estelar de estrenos y estrellas, pero los dejamos mientras tanto con la impactante presentación del colombiano Juanes en lo que fueron los premios Grammy 2012. Disfrútenla en buen provecho. Gracias David con ese regalo musical amigos, hasta aquí la presente emisión.